El curso de grado en gestión de seguridad y emergencias que fue una iniciativa de la anterior dirección de la Academia de Policía Vasca de Arcaute y de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Pública del País Vasco. Se construyó con la colaboración entre estas dos entidades un producto formativo de gran calidad que ha tenido una relevancia importante en el sector que se dedica profesionalmente tanto a las emergencias como a la seguridad. Las actuales responsables de la Consejería de Seguridad manifestaron su intención de no renovar el convenio con la Universidad del País Vasco. Los socialistas vascos presentamos en la Cámara una iniciativa para instar al Gobierno a que siguiese con los convenios, a que siguiera renovando los convenios con la Universidad del País Vasco. Esta iniciativa de los socialistas vascos fue aprobada por el voto afirmativo de todos los grupos a excepción del Partido Nacionalista Vasco. En el día de hoy, esta mañana, hemos ejercido la labor de control al Gobierno instando a la consejera a que ejecute los mandatos parlamentarios en el sentido de firmar el convenio con la Universidad del País Vasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!